Cuando yo me muera no quiero que lloren, quiero que me aplaudan con este corrido Y toditos juntos rodeando mi tumba, en lugar del llanto mejor canten conmigo Y que truene el norteño banda mis guerreros Cuando yo me muera no quiero que lloren, quiero que me aplaudan con este corrido Y toditos juntos rodeando mi tumba, en lugar del llanto mejor canten conmigo Por eso yo canto en cualquier palenque, en los escenarios y en los jaripeos Para cuando muera todo el mundo diga, ya no canto el gallo este nuevo día Mis trajes trancheros y también mis charros, mi traje norteño también mi sombrero Yo quiero llevarlos sobre mi cadáver y que me acompañen hasta el cementerio Quiero que mi caja no sea de lujo, que sea muy sencilla porque así he vivido El puño de tierra y nadie es eterno, la cruz de madera canten mis amigos A mi madrecita yo siempre le pido, merece un cariño único y sincero Que me eche bendiciones en mi último día, o que me reciba desde allá del cielo A mis familiares también mis amigos, pido me acompañen hasta el cementerio Y que me despidan con muchos aplausos, antes de meterme en el agujero Quiero flores vivas y no artificiales, pa' que se marchiten juntitas conmigo Que me encuentres y bombas como despedida, porque este guerrero ya se va de esta vida Quiero que repiquen todas las campanas y que también canten toditos los gallos Que cacaraquen todas las gallinas que un día compartieron en mi gallinero